¿Cuál es la mejor manera de aprender Bootstrap? Pues la respuesta es sencilla, no memorices absolutamente nada. Hace poco había llevado un curso sobre cómo mejorar la memoria al máximo. Y el instructor comentó algo que me llamó la atención. Cito una frase de Albert Einstein diciendo lo siguiente. ¿Por qué memorizar algo que puedo consultar fácilmente en un libro o una agenda? Y recomendaba que mientras más libre tengamos la mente de cosas innecesarias, mejor será nuestro aprendizaje. Así que ¿por qué llenarte la cabeza de tantas clases, tantos bloques de código CSS, tantos bloques de código HTML? Sí que nosotros podemos encontrar un lugar donde poder consultarlas de una manera sencilla. Ojo, te vas a dar cuenta que al hacer esta práctica sin darte cuenta, sin darte cuenta, poco a poco te vas a ir memorizando esos bloques, pero por costumbre. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando yo trabajo con Joomla o con WordPress, siempre o cuando diseño plantillas, siempre tengo una chuleta. Es decir, un archivo con todas las funciones que necesito. Donde simplemente voy a copiar y pegar y pues los implemento dentro de mi proyecto. Bien, yo estaba desarrollando una chuleta para Bootstrap 4 hasta que me pasaron este sitio. Hackertemes.com barra bootstrap guión SteelSheet. Que nos ofrece una completa lista de ¿qué cosa? De clases y de funciones y de componentes listos para usar. ¿De acuerdo? De acuerdo basados en Bootstrap 4. Obviamente esto va a ir actualizándose a medida que el proyecto vaya madurando. Por ejemplo, mira, aquí nos ofrece una completa colección de bloques, de componentes, de estilos, de clases para poder implementarlas dentro de nuestros proyectos basados en Bootstrap. Por ejemplo, mira, si queremos aplicar un botón de estilo secundario muy usado. No, simplemente copiamos. Bueno, aquí tenemos el código que necesitamos. Y en la parte derecha tenemos lo que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si queremos saber un mensaje de alerta de Sussets. Aquí tenemos el mensaje que vamos a obtener. Así que esta página, por favor, recuérdala bien. Esta va a ser nuestra navaja suiza para poder trabajar de una manera sencilla, sin ningún tipo de esfuerzo dentro de Bootstrap. No quiero que memorices absolutamente nada. Inclusive, mira, tenemos los estilos para crear pantallas modales, los estilos para crear tooltip, los estilos para la tipografía. ¿De acuerdo? Podemos alinear diferentes elementos con diferentes clases. Tenemos las clases que tú necesitas usar para el sistema de columnas, los cards y un sinfín de elementos que te invito a que te sumerjas en esto. ¿De acuerdo? Es importante que te familiarices con esta hoja de estilo para que puedas trabajar de una manera más cómoda en el desarrollo de tu proyecto con Bootstrap. Por ejemplo, mira si queremos... A ver, ¿dónde está un menú de navegación? ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por ejemplo, aquí tenemos una barra de navegación. Por ejemplo, damos clic en Navbar to Diablo. Damos un clic y aquí tenemos, mira, todo el código CSS que necesitamos. Entonces ya estás listo para poder trabajar con Bootstrap en la versión 4.